De veces, no queda nada por descubrir. La mitad de las páginas están en blanco, ¿recuerdas? Es que siento que con una pieza más del rompecabezas lo descubriré todo. Descuida, Dipper. El señor misterioso está en el caso. Y sigo mis propias reglas. Oink, oink. No sé por qué te cuento todo. ¿Oíste eso? Hey, señor Pines, ¿cuál era la palabra que debía gritar si veía un vehículo del gobierno? Espera, ¿qué? ¿Un vehículo del gobierno? Toque bocina si quieres ser arrestado. La cabaña del misterio ya cerró. Todo el mundo fuera. Soy capaz de lanzarles cubetas con agua a los ancianos. Dios, ¿qué está pasando? Sí, tú jamás cierras la tienda de regalos. Bienvenidos a la cabaña del misterio, caballeros. ¿Qué quieren ver? ¿Llaveros? ¿Globos de nieve? ¿Fotos únicas de presidentes del país? Yo soy el agente Powers y él es el agente Trigger. Vinimos a investigar los informes de actividad misteriosa en este pueblo. ¿Actividad? ¿Actividad misteriosa? ¿En nuestra cabaña? Tiene que ser un chiste. Puedo asegurarle que no lo es. Vine al mundo con una extraña condición que me vuelve incapaz de experimentar el humor. No entiendo los sonidos que brotan de su boca. Ahora sí, nos disculpa. Realizaremos una investigación. Investigación. ¡Esperen, esperen! ¿Ustedes dijeron que van a investigar los misterios del pueblo? Esa información es confidencial. Pero sí. Oye, entre tú y yo tengo la sospecha de que hay una conspiración de origen paranormal que está conectada a este pueblo. Estamos a solo un pequeño paso de destapar todo este gran misterio. ¿Es una broma? ¡Yo investigo las mismas cosas! Encontré un diario en el bosque que tiene casi todas las respuestas. Trabajemos juntos y resolvamos el caso. Si tú tienes evidencia confiable, tenemos que hablar. Agente Powers, pues hablemos ahora. ¡Vamos, vamos, pasen! Tengo mucho que mostrarles. Lo siento, agentes. Entonces, él tiene una imaginación hiperactiva y además suda mucho. ¡Ja, ja! ¡Genial! Lo paranormal es parte de la esencia de la tienda. Vende más entradas, ¿entiendes? ¡Bup, bup, bup, bup! ¡Fiesta! Tenemos otros puntos que investigar. Ya debemos irnos. Voy a confiscar esta evidencia. Bien hecho. ¡Esperen! ¡No, esperen! ¡Tenemos mucho de qué hablar! ¡Oh, quieto, niño! Créeme, lo último que quieres en tu fiesta son policías. ¡Confiscaré la tarjeta! Dedícate a ser un chico normal, busca a una chica o roba pasteles de las ventanas. Pero, tío Stan, ¿tú no entiendes? ¡Y no hables más con esos agentes! ¡Ah! Esa pudo ser mi oportunidad. Tal vez el tío Stan tenga razón. Daremos una fiesta hoy. ¿No puedes pasar una noche sin buscar alienígenas o despertar zombies o algo así? No despertaré zombies. Solo quiero mostrarles a esos agentes mi libro. Créeme, Dipper. El único libro que necesitas hoy está aquí. ¡Bum! Yo digo cara, tú dices o qué. ¡Cara! 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 No haría todo el día. Bueno, los confetis sí funcionan. Y la máquina de karaoke tiene las mejores canciones. ¿Construimos este pueblo con rock and roll? ¿Autopista al pueblo carretero? ¿Reinas de la medianoche por Isandra? Vamos, niña. No quieres oír a esta voz cantar. Créeme. Tío Stan, en el karaoke no importa sonar bien. Importa sonar horrible juntos. Mira esto. La luz negra hace que mis dientes asusten. Es una escena del delito en mi boca. Vamos, te fascina. No es justo. Al fin alguien puede ayudarme a resolver los misterios de este pueblo. Y Stan confisca su tarjeta. Oye, tal vez no deba contarte esto, pero sospecho que están oculta todo en su cuarto. Si entro a su cuarto, me meteré en problemas. Sí, puede que sí. Es lo que lo vuelve divertido, torpe. No veo la hora de romper estas estañatas. ¡A romper! ¡Grenda, ya llegó la fiesta! El cerebro de Stan se ve delicioso. ¡Chicas! ¡No puede ser! ¡No puede ser, Mabel! ¡Es un suéter musical! Mira tú misma. ¡Potón! ¡Funciona! ¡Oh, pensé que sería una fiesta rave! ¡Thompson, quítate la camisa y conviértela en rave! ¡Haré lo que sea por aprobación! ¡Oh, vamos! Prometo no enviársela a nadie.